Ya estamos aquí en IMAX Televisión, en IMAX Deportes, este viernes 11 de diciembre de 2015 y arrancamos con titulares. Manzanares-San José Obrero. Después de perder contra el Conquense, el equipo de Guillermo Alcazar recibe al San José Obrero. Club Deportivo Mensajeros-Socuellamos. El equipo de Ángel García Cosín viaja por primera vez a las islas para enfrentarse al Mensajero, un equipo difícil de ganar en casa. Ividasoa-Balolmano-Alarcos. Los de Ciudad Real viajan a Irún para enfrentarse a uno de los equipos más duros de la Liga de Plata. Empezamos hablando de fútbol de tercera división. El Manzanares recibe este fin de semana al San José Obrero en su casa, en el José Camacho, después de haber perdido contra el Conquense por tres goles a uno. Los azulones necesitan los tres puntos más que nunca después de llevar ya varias jornadas sin ganar. Además, se enfrentan al partido de este domingo sin uno de sus principales jugadores, sin chule, ya que, según como ha publicado hoy la prensa deportiva de la provincia, el jugador ha abandonado el club por motivos laborales, pero también por falta de motivación. Después de perder contra el Conquense la pasada jornada por tres a uno, el Manzanares recibe en el José Camacho al San José Obrero, después de la noticia de la marcha del equipo de Jesús Villar, chule, por falta de motivación. Ya son varias jornadas sin ganar las que lleva el equipo de Guillermo Alcázar, por eso, este domingo los azulones darán todo en el campo para intentar conseguir los tres puntos contra un equipo que ocupa los puestos más bajos de la tabla, el decimosexto. Pero esta liga se caracteriza por la igualdad entre los equipos. El Manzanares no puede caer en el mismo error que contra el Abacete B cuando salió confiado al campo, solo porque el rival iba el penúltimo en la liga. Al final acabaron ganando los azules, pero sufriendo mucho. Además, el San José Obrero es un equipo difícil, que ya le ha plantado cara a otros equipos provinciales como al Deportivo Ciudad Real. El Manzanares asume el papel de favorito jugando en casa delante de su afición y sin bajas. El equipo de Alcázar es un décimo, empatado a puntos con el Toledo y el Marcha Malo. Necesitan los tres puntos para ir alejándose de la parte media de la tabla. Este domingo a las cuatro y media de la tarde se juega el partido de la jornada en el José Camacho. El Almagro juega este fin de semana contra el Almanza. El equipo de Darío lleva muchísimas semanas sin conocer la derrota, como muy poco empata. Pero eso no hace que los rojillos lleguen con presión al campo del Almanza. Al contrario, según Darío, según el entrenador, dice que el Almagro tiene mucho que ganar, pero muy poco que perder. El Almagro es el equipo provincial mejor clasificado de tercera división. Este martes, los rojillos ganaron en casa contra el Mora por 2-1. Con estos nuevos tres puntos, el Almagro se colaba en el playoff. Tras muchas jornadas ganando o como poco consiguiendo algún empate, el Almagro sigue con la cabeza sobre los hombros, al ver el ascenso a segunda B aún muy lejano. Este fin de semana juega contra un rival duro el Almanza, tercero en la tabla, con tan solo dos puntos de ventaja sobre los rojillos. Un partido emocionante en el que, al menos por parte del Almagro, no hay nervios. Tal y como declaró el entrenador del equipo, hay más deportes. El Almagro va con mucho que ganar y muy poco que perder. Los rojillos no quieren celebrar nada ni piensan en el ascenso. Quedan todavía meses para que acabe la liga, una liga muy igualada que no se decidirá hasta el final. Según dijo a este programa el entrenador del Almagro, el equipo no tiene intención de fichar a ningún jugador este invierno, a no ser que encuentren algo bueno, bonito y barato. El Almagro está contento con su plantilla y cree que con los jugadores que ya tiene el club es más que suficiente para mantenerse en la categoría y seguir haciendo las cosas bien. El Almagro afronta el partido del domingo contra el Almanza con ganas de disfrutar y hacer su fútbol. Veremos lo que pasa. El Deportivo Ciudad Real viaja este fin de semana a Toledo para intentar igualar e incluso mejorar la hazaña que hizo este martes contra la Jineta después de ganar por cuatro goles a cero. Eso sí, el equipo de Alberto Parras llega con varias bajas. Entre ellas, las de Jonás y también la de Pascu. El Deportivo Ciudad Real ganó este martes a la Jineta 4-0 desplegando sobre el terreno de juego un buen fútbol coral que hizo disfrutar a su afición. Pero esa victoria ya está en el pasado y ahora el equipo de Alberto Parras ya piensa en el partido de esta jornada en Toledo. La verdad es que siempre ganar ayuda y cuando lo haces de una manera clara, mejor, por el ánimo, por la tranquilidad, por la confianza, por la seguridad. Pero eso ya pasó y el partido de Toledo tiene las mismas dificultades que el resto y hay que ir con la máxima intensidad, concentración y acierto. Porque si no, lo que ha pasado hace cinco días en este caso, pues no te va a ayudar para nada. El Toledo empezó mal la temporada, pero jugando en casa se convierte en un rival complicado. Pues el rival es un equipo muy intenso que te aprieta mucho, que no te deja jugar, que te ahoga, que hace o intenta que el balón esté lo máximo posible en el capo contrario y a partir de ahí, con jugadores rápidos y de velocidad, de uno contra uno, de desequilibrio, pues buscar situaciones favorables, tanto en estrategia como en superioridad a la espalda de los contrarios, buscar la espalda de los centrales. Entonces el partido va a ser intenso de salida, seguro, porque nosotros tenemos claro cómo tenemos que jugar y a lo que tenemos que jugar y evidentemente vamos a intentar lo mismo que hacen ellos. Y el que más acertaba este, pues era el que se debe encantar la agua, está claro. El Ciudad Real tiene claro lo que tiene que hacer este fin de semana en Toledo. Da igual, ganar. Ganando es ideal, aunque sea 0-1 en el minuto 95 de penalti injusto. Eso sería fantástico. Aquí al final lo único que vale es ganar. El equipo capitalino viene de un muy buen resultado, pero siempre hay que tener la cabeza sobre los hombros. Esto es fútbol y todo puede pasar, y Parras lo sabe. Siempre, siempre tenemos que estar preparados. En el fútbol puedes ganar, perder o empatar. Y aunque por nuestra cabeza solo pasa una, que es la de ganar, el desarrollo del partido y el acierto que tengas tú y el rival, pues al final se puede dar cualquier resultado. Pero si lo que me quieres preguntar es si en nuestra cabeza pasa otra situación que la de ir a por los tres puntos, no, solo pasa lo de ir a por los tres puntos. Y luego, evidentemente, en este mundillo tienes que estar habituado a que pueda pasar lo contrario, porque si no eres incapaz de levantarte. Y como os he dicho, esto es una carrera larga y hay que tener confianza. ¿Qué bajas tenemos? Pues tenemos por sanciones a Jonás y a Pascu. Tenemos algún jugador ahí, bueno, tocado un poquillo. Bueno, aparte de Moreno, que Moreno ya sabéis que lleva con el desguince tres, cuatro semanas. Y bueno, pues a ver lo que nos encontramos. A ver, hay gente con molestias, lo típico, ¿no? Después del partido a ver lo que da de sí los dos días que nos quedan en entrenamiento. ¿Sebe y yo hablamos? ¿Sebe? Eh, no te he dicho nada de Sebe porque el doy por hecho ya que está lesionado, no contamos con él. Y Iván Bravo, pues a ver lo que nos encontramos. Ya hace unos días que le sacaron líquido de su rodilla, pero además, pues haciéndole una incisión, que ha tenido que curar la herida, a ver qué tal está. Y bueno, pues yo creo, en principio, que puede estar, pero vamos a ver. ¿Sergeo? A ver cómo va lo que resta en estas dos semanas. No me preocupa. Si tiene que jugar Carlos, perfecto. Y si tiene que jugar Sergio, perfecto. O sea, no hay problema. El Deport llega con bajas importantes, como las de Jonás y Pascu, por sanciones, además de tener a varios jugadores con molestias. En cuanto al mercado de invierno, Alberto Parras afirma que sí que ha habido contacto con algún jugador, pero que aún no hay nada cerrado. Y el Formac Villarrubia quiere repetir el partido que hizo contra el Almanza el martes este fin de semana contra el Villarrobledo. Es un reto complicado, pero la plantilla que maneja, que dirige Sergio Inclán, sabe que puede conseguirlo. El Formac Villarrubia ganó este martes a la Almanza con una remontada con nombre propio, Cabrera. El equipo de Sergio Inclán, por fin, pudo celebrar unos merecidos tres puntos con su afición. Este fin de semana el equipo quiere seguir en la misma línea ganadora, pero se enfrentan al Villarrobledo, octavo en la tabla con 24 puntos. Un conjunto complicado que ha ganado a buenas escuadras como la del Manzanares. A pesar de la alegría del martes, la plantilla del Formac sigue con los pies en el suelo y haber ganado una vez no quiere decir que se vuelva a repetir esa suerte, ni que hayan entrado en una dinámica positiva. Son muchos los partidos perdidos a pesar de haber jugado mejor y eso pasa y pesa en la moral del equipo. Pero lo que está claro es que la victoria de la jornada pasada es un punto de inflexión y la muestra de que sí se puede. Aún queda mucha liga y el Formac puede subir puestos en la tabla, plantilla y calidad tienen para conseguirlo. Este fin de semana, Villarrobledo, Formac Villarrubia. Y en segunda B, lo adelantábamos en titulares, el Socuellamos viaja por primera vez en su historia a las islas para enfrentarse al club deportivo mensajero. Un equipo que aunque ocupa los puestos más bajos de la tabla, es un rival muy duro a batir, sobre todo cuando juega en casa. El Socuellamos viaja por primera vez a las islas para medirse contra el club deportivo mensajero, un equipo que ocupa los puestos más bajos de la segunda B, pero que en casa es un serio rival a batir. Es cierto que el Socu últimamente está consiguiendo la mayoría de sus puntos fuera del Paquito Jiménez, pero el Silvestre Carrillo es el santuario del equipo isleño. El club deportivo mensajero ha conseguido la mayoría de los puntos que lleva en liga en su campo y contra rivales fuertes de primera línea en la competición, por lo que ganar allí no será nada fácil para el equipo de Ángel García Cosín, que viaja con varias bajas. Nos toca hablar ahora de Valormano. El Alarcos viaja este fin de semana a Irún para enfrentarse a uno de los referentes de este deporte, frente al Vidasoa. Además de ser uno de los equipos con mejores lanzamientos en la liga, también tiene una de las mejores porterías, según ha dicho, según ha comentado el entrenador del Alarcos, Javier Márquez. Precisamente en portería es en lo que flaquea el Alarcos, ya que viaja a Irún con la baja de Joan. Este fin de semana el Valormano Alarcos viaja a Irún para medirse contra uno de los históricos del Valormano, contra el Vidasoa, un equipo que está jugando para volver a la liga Sobal. El Vidasoa es un referente en este deporte, pero el entrenador del Alarcos, Javier Márquez, tiene claro que además de ir a Irún a disfrutar, su equipo también va a ganar. Yo siempre me planteo todos los partidos con la máxima. Yo, para lo bueno y para lo malo, el partido a partido implica que hay que ir a ganar a Irún. La presión no tenemos, yo creo que el equipo está funcionando bien, que el equipo está compitiendo todos los partidos, y no preveo ninguna otra cuestión que no sea ir a competir el partido frente a Vidasoa. El Valormano Alarcos está en un buen momento, pero aún es pronto para soñar por la parte alta de la tabla, al menos en esta primera vuelta, como afirma uno de sus jugadores del equipo, Fran Vidal. En el momento hay que seguir partido a partido, sí que hay ganas de mirar arriba y decir, ¿y si nos metemos? ¿y si jugamos un partido más y nos separamos de la zona media? Pero nos quedan todavía partidos difíciles, Palma difícil, Vidasoa difícil, Antequera que no va a ser fácil, que en teoría a priori por la distancia en la tabla debería ser fácil, no va a ser, hay que ir partido a partido, y ya cuando conozcamos a todos los rivales al final de la primera vuelta, a lo mejor decimos, oye, pues podemos hacer mejores cosas o peores. El equipo de la capital sabe que el partido de este fin de semana es muy complicado, ya que el rival tiene una plantilla muy potente. Son jugadores muy jugones, con capacidad de lanzamiento en proximidad, capaces de jugar muy dinámico, y eso se contrasta también con jugadores de mucha capacidad de lanzamiento. Para mí luego tiene una de las mejores porterías de la competición, con Asier Zubiria y con el croata de Janovic, la verdad es que es un equipo yo creo que he hecho para disputar todo en esta competición, incluso yo creo que en el Sobal sería un equipo que podría estar en una zona media sin problemas. Y si uno de los puntos fuertes del Vidasoa es la portería, precisamente este es el débil del Alarcos, y es que el equipo de Márquez viaja a Irún con la baja de Ioan por motivos laborales. A pesar de todo, el Alarcos viaja a Irún para plantarle cara a uno de los equipos más potentes de la Liga Sobal Plata. El caserío masculino ya ha olvidado su derrota contra el Lanzarote y ahora tiene ya la vista puesta en el partido que le toca jugar este fin de semana en el Quijote Arena contra el Villafranca. Tras perder el fin de semana pasado en Lanzarote, el caserío quiere ir a por los puntos mañana sábado en el Quijote Arena contra el Villafranca y así mantenerse en los puestos altos de la tabla, pero no será una tarea fácil. Es un equipo muy, muy complicado, completamente diferente a nosotros, una plantilla quizá un poco más corta que la nuestra, con muchos kilos y muchos centímetros, con una defensa 6-0 muy dura, que toca mucho, que golpea mucho, que te exige estar concentrado durante todo el partido y bueno, que nos va a exigir porque este tipo de partidos contra este tipo de rivales que son tan antagónicos a nosotros, pues nos exigen mucho. En el tema ofensivo, pues bueno, tienen uno de los jugadores de los máximos goleadores de la categoría, Enrique Moreno, que es uno de los máximos goleadores y bueno, con la misma ilusión de seguir siendo un equipo rocoso en casa, de seguir sacando todos los puntos posibles que podamos en casa y bueno, como te he dicho antes, el objetivo ahora mismo es centrarse en Villafranca, sacar este partido y la próxima semana que tenemos que ir a Canarias de nuevo, pues intentar cerrar esta primera parte de la liga lo mejor posible. ¿Has sido un pre-temporado en Villafranca? Sí, jugamos un amistoso entre temporada allí en Villafranca en verano, pero bueno, no tiene nada que ver, los equipos estaban en construcción, a ellos les faltaba gente, a nosotros nos faltaba gente y bueno, no sirve tampoco de mucho ese partido para sacar conclusiones. El caserío se prepara ya para su cita de mañana, aunque reconocen que esta ha sido una semana... Atípica, por el tema del puente, no hemos podido empezar a entrenar a preparar la semana hasta ayer miércoles y bueno, con muchas ganas, siendo conscientes de que nos quedan dos partidos para cerrar antes del parón y que bueno, es el objetivo claro de tratar de sacar los dos partidos para poder irnos a estar vacaciones, mini vacaciones, pues con los deberes hechos. Bien, sí. Sí, pero bueno, somos... éramos conscientes de que era una pista complicada, con todo lo que conlleva el viajar a las islas, no poder contar con toda la plantilla, otros temas de fuera que siempre son complicados y bueno, quizá nos faltó un poco, estuvimos en partido, bueno, a partir de la segunda parte que conseguimos mitad de igualar, estuvimos en el partido y nos faltó pues eso, quizá en los últimos minutos haberlo gestionado un poco mejor, pero con la misma idea de siempre, competimos, estuvimos con un rival que es de los que va a estar peleando por lucha de ascenso, peleando de tu a tu hasta el final y bueno, eso es la lectura positiva, que sabemos que tenemos que dar un pelín más fuera de casa ante este tipo de rivales si queremos puntuar. Alberto Cava, uno de los veteranos del equipo, admitió que aunque fuera previsible la derrota en las islas, el ánimo y la moral del equipo siguen intactos. Pues eso, las posibilidades siguen igual, seguimos segundos, sacamos dos puntos que arriba el tercero y bueno, cierto es que nos queda pues amarrar los puntos que nos quedan en casa y jugárnosla la semana que viene contra Ingenio, que sea el equipo que va por detrás, justo va a tener en tercero la posición y bueno, pues a jugárnosla todo allí para ver si podemos romper un poco más la clasificación y seguir allí arriba. El extremo del caserío es prudente a la hora de presagiar un resultado para el partido de mañana, ya que aunque parten como favoritos, no deben confiarse. Aunque la clasificación puede decir que sí, que podamos ser favoritos, pero como muy le ha dicho Santi, es un equipo totalmente distinto al nuestro, con muchos kilos en la zona central, cosa que a nosotros pues, cierto es que tenemos tiro exterior, pero que nos cuesta bastante más y que bueno, pues no hay equipo fácil, que el grupo está como está, en 8 puntos, 6-8 puntos hay un grupo grande, entonces Villafranca es uno de esos equipos. Mucha igualdad en la liga que hace que todo esté por ver. Mañana el caserío juega en el Quijote Arena contra el Villafranca. Y por su parte las leonas también se han olvidado ya de la derrota contra el Leganés y piensan ya en conseguir esos tres puntos contra el base Villaverde. El caserío femenino también perdió el fin de semana pasado contra el Leganés. Por eso este fin de semana las leonas quieren conseguir los puntos contra el base Villaverde. La capitana Lupe Sánchez y Valeria Flores aseguran que el equipo seguirá luchando hasta el final para llegar lo más arriba posible en la clasificación, a pesar de la derrota de la pasada jornada. A ver, después de esta última derrota yo personalmente no creo que vayamos a la deriva, como por ahí han publicado. Si miramos partidos perdidos, por número de partidos, sí que es cierto que llevamos cinco partidos perdidos, pero si vemos uno en uno nos damos cuenta que es que los hemos perdido como mucho de tres, llevamos dos partidos que hemos perdido de tres y tres de uno, que yo creo que deportivamente mal no estamos. A ver, está claro que los partidos están perdidos, pero también tenemos que mirar que desde el partido de Vícar primeras líneas por temas deportivos, o sea, por lesiones y por trabajo y demás, no tenemos. Están jugando chicas que normalmente no juegan en ese puesto, que lo están haciendo, la verdad, que bastante bien, pero claro, se nota que nos falta fondo de banquillo, pero vamos, yo creo que mal, mal, no vamos. Las Leonas son séptimas en la tabla, no van mal, pero llevan un par de partidos sin los resultados esperados y eso afecta sobre todo a la moral de las jugadoras más jóvenes. Está claro que nosotras tenemos un montón de partidos más y hemos vivido esta situación, lamentablemente la hemos vivido parte de una vez en los equipos que hemos jugado. Y sí que las jóvenes lo sufren de distintas formas, porque van con una ilusión inocente, si se puede decir de alguna forma, pero para algo existen las veteranas en el equipo y somos nosotras las que tenemos que decirle en este momento hoy en Ocaigas que esto sigue. El caserío sabe que juega bien, pero hay muchas cosas que mejorar y de las derrotas se aprende mucho. En la plantilla tienen claro cuáles han sido los dos partidos más dolorosos. Sí, está claro, contra Granada fue el primer ZAS que nos dieron, el primer partido, pero yo creo que fue precisamente por eso, por el primer partido y realmente juntas llevábamos poco tiempo. Eso ha ido mejorando, hemos estado, de hecho, desde que empezó la temporada ahora hemos tenido muchos entrenamientos y todos los partidos y yo creo que ya entre nosotras con penetración en el campo está claro que hay mucha más con penetración que en ese primer partido, que si algo puede justificar la derrota, que no, puede ser el tema de que era de los primeros partidos y no nos conocíamos. Luego ya las otras derrotas han sido con gente de arriba, más o menos de las quintas para arriba y yo pienso, pues lo que he dicho, que en casa son ganables y se va a luchar por ello. El caserío sigue trabajando para seguir ganando. Fue el duro que fue este fin de semana pasado, que sí que es verdad que en la teoría son un equipo que deberían estar más abajo, que matemáticamente estaban más abajo que nosotras, pero también habla de cómo está el grupo, de cómo está la liga. Que a los papeles uno puede ser más alto que el otro, pero en la cancha todas tenemos dos piernas y dos brazos con los cuales vamos a luchar. Que si lamentablemente no se nos dio el mejor partido y que somos las primeras en reconocer que no se nos dio el mejor partido y que esperamos que no tener otra caída como esta, que para nosotras sepan lo que es bastante dolorosa. Este fin de semana, Balonmano Cacerío, base Villaverde. Y como siempre nos vamos a despedir mostrándoles la foto del día de este viernes 11 de diciembre de 2015. Es esta. Nos la envía Sergio López. Están viendo a Jesús Villar. Hasta ayer vestía la camiseta con el dorsal número 11 del Manzanares, pero Chule ha decidido dejar el club empujado por los motivos laborales y la falta de motivación. Desde IMAX Deportes esperamos que al exjugador del Manzanares le vaya realmente bien en esta nueva etapa. Y antes de despedirnos, les recordamos que si nos quieren enviar cualquier foto a IMAX Televisión o IMAX Deportes, lo pueden hacer a través de la siguiente dirección de correo electrónico, fotos arroba y más tv punto es. Ahora sí, IMAX Deportes les dice hasta luego, hasta el lunes a las 8 y media de la tarde, como cada día, donde les ofrecemos toda la información deportiva de la provincia. Hasta entonces, pasen un feliz fin de semana. Adiós. 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 Adiós.